El Dardo Martínez es Designer Music El Dardo Martínez es Designer Music El Dardo Martínez es Designer Music Cuando despiertes un día y sientas que no puedes más Que en el nombre del de arriba tu vida van a manejar Si sientes que el miedo se pega a tu piel Por ser tu poder es distinto y querer Si te rindes hermano por ti nunca pensarás Cuando vayan a pedirte los tiernos al fin de mes Y la Santa Inquisición te envíe y te hago encesar Por eso he ido a tu alta labor De que no te pedís mi opinión Si es verdad que soy estudios que trabajan de sol a sol Pon en pie, haz el puño y ven A la fiesta mañana en la plena y breve La misma convicción no es un pueblo y un señor Ellos tienen el cielo y nosotros nuestro sudor Si mi pan para los tuyos Si eres muy gordo al abad Si su virgen viste de oro Esto da ¿Cómo van a ser el día de la rinquera al cabario? Si no hay calceta tumba para el canto libertario Pon en pie, haz el puño y ven A la fiesta mañana en la peregría De la misma convicción no es el pueblo y un señor Ellos tienen el clero y nosotros nuestro sudor No hay calceta no es el pueblo y experten ¡Suscríbete! Si acaso tú no ves, más allá de tu nariz, no oyes a una flor reír Si no puedes hablar, sin tener que ir tu voz, utilizando el corazón Amigo Sancho, escúchame, no todo tiene que un porqué, un camino lo hacen los pies Hay un mundo por descubrir y una vida que arrancar de brazos del guío final A veces siento despertar Que el sueño es la realidad Me levanta, sueña, siente que el viento ha sido hecho para ti Vive, escucha y habla, usando para ello el corazón Siente que la lluvia brisa tu cara cuando ves el amor Grita con el alma, grita tan alto, que de tu vida tú seas amigo, el único actor Si acaso tu opinión cabe en un sí o un no y no sabe rectificar Si puedes definir el odio o el amor, amigo, qué desilusión No todo es blanco, negro es Cristo, no depende del matiz, busca y aprende a distinguir La luna puede calentar y el sol tu noche saco un arroz, árbol es fuerte en pie He visto un manantial, al ver sus aguas ir al mar Bebe, levanta, sueña, siente que el viento ha sido hecho para ti Vive, escucha y habla, usando para ello el corazón Siente que la lluvia brisa tu cara cuando ves el amor Grita con el alma, grita tan alto, que de tu vida tú seas amigo, el único actor Grita con el alma, grita tan alto, que de tu vida tú seas amigo, el único actor Grita con el alma, grita tan alto, que de tu vida tú seas amigo, el único actor I'm sorry, me no doy español My mind dio mil vueltas cuando te conocí My time and my money lo invertía yo en ti I was crazy, estaba crazy Maldito fucking day en que compré el celular El timbre del teléfono made me saltar I was crazy, crazy por volverte a escuchar Y me gustó, 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 pero se me hace que esta vez You wait me standing here, and put my life a disposición de ti, y tú a mis espaldas te yoqueabas de mí I was crazy, I was crazy I'm thinking for you, love, hasta dejé de chupar And all my friends los mandé a volar I was crazy, crazy por llevarte al altar La historia de Nat King Cole Se llamaba Natalio Reyes Nat por Natalio Y Kim por Reyes Hombre, compadre, el vaso va pa' la frontera, se va pa'l otro día, se te engabacho Se olvida el del barrio, del pueblo Dicen Yo, mi no habla español, mi no habla español Puedo caminar Sobre kilómetros de asfalto Sobre mis pasos ya gastados Sobre mis sueños olvidados Puedo aprender Olvidarme de tus labios Olvidar tus comentarios Y jamás volverte a ver Y vivir Un minuto de amor Un minuto de pasión Un minuto de dolor Un minuto de perdón Por amor Y vivir Un minuto de amor Un minuto de pasión Un minuto de dolor Un minuto de perdón Por amor Un minuto de perdón Un minuto de perdón Puedo aprender Puedo aprender Olvidarme de tus labios Olvidar tus comentarios Y jamás volverte a ver Y jamás volverte a ver Y jamás volverte a ver Un minuto de amor Un minuto de amor Un minuto de pasión Un minuto de dolor Un minuto de perdón Por amor Y vivir Un minuto de amor Te vas a acordar de mí, sé muy bien que me extrañarás Cuando la luna ilumine tus ojos en su oscuridad Cuando escuches esta canción que nace de mi corazón Vas a pensar con horror en lo grave de tu error Cuando los labios toquen tus labios Tú me vas a comparar, todo será diferente Tú misma lo comprobarás Y mis palabras de amor en la luna A tus oídos dirán una a una Entonces vas a llorar y te arrepentirás De dejarme así, medio moribundo por ti Cuando otras manos toquen tu cuerpo Y cuando te hagan el amor Todo será diferente, pues nadie será como yo Y mis palabras de amor en la luna A tus oídos dirán una a una Entonces vas a llorar y te arrepentirás De dejarme así, casi medio loco por ti Y mis palabras de amor en la luna A tus oídos dirán una a una Entonces vas a llorar y te arrepentirás De dejarme así, casi medio loco por ti Me dijiste que mi vida no tenía ya sentido para ti Si tus labios y tus ojos se alejaron poco a poco Es sin ti Tuve ganas de abrazarte Y de nunca más soltarte de tu ser Pero todo estaba escrito Ya tenías que abandonarme sin querer ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si ella se fue No le quise dar mi vida Pero estaba decidida Y se me fue Hace un caso perdido Y tuve muchas, muchas ganas de llorar Y tuve muchas, muchas ganas de llorar Pero estaba aún conocido Y se acercó como un amigo Y me aguanté ¿Qué voy a hacer? Si ella se fue Yo le quise dar mi vida Pero estaba decidida Y se me fue ¿Qué voy a hacer? Si ella se fue Yo le quise dar mi vida Pero estaba decidida Y se me fue Y se me fue Yo le quise dar mi vida Y se me fue Tú me tienes loco Estoy enyermado Desde que te fuiste Yo vivo penando ¿Qué voy a hacer? Siempre 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 No sé si tú Quieras volver a verme Solo una vez Pues me haces sentir muy bien En mi corazón Has de estar tú por siempre No hay por qué no alucinar Que eres mi amor por siempre Juntos la noche poder caminar Olvida todo hasta el que dirá Siente que el aire no queme al pasar Siéntese libre hasta el amanecer Sin alucines ya deja de ser Caminaremos juntos al final Solo por ti Siento mi mente apagar Y sé que tú Tal vez pronto olvidarás Y en alucinar Conmigo se ha de quedar No hay por qué no alucinar Que eres mi amor por siempre Juntos la noche poder caminar Olvida todo hasta el que dirán Siente que el aire no queme al pasar Siéntese libre hasta el amanecer Sin alucines ya deja de ser Caminaremos juntos al final Porque yo sé Que no has podido amar a nadie más Que no sabe quién ¡Wow! Solo por ti Siento mi mente apagar Y sé que tú Tal vez pronto olvidarás Y en alucinar Conmigo se ha de quedar No hay por qué no alucinar Que eres mi amor por siempre No hay por qué no alucinar Cabalgo sobre sueños Inecesarios y rotos Prisionero e iluso De esta selva cotidiana Y como hoja seca Que vaga en el viento Vuelo imaginario Sobre historias de concreto Navego en el mar De las cosas exactas Muy clavadas Muy clavado en momentos De semánticas gastadas Igual si fuera una nube Esculpida sobre el cielo Dibujo insatisfecho Dibujo insatisfecho Tiempo para atacar en un puerto Dibujo insatisfecho Camino automático Camino automático En una alfombra Dibujo insatisfecho He llenado mis bolsillos He llenado mis bolsillos Con escombros del destino Sabes bien que Manejo implacable Mi nave cibernética Entre aquel laberinto De los planetas muertos Igual si fuera la espuma De un anuncio de cerveza Una marca me ha vendido Ya la forma de mi cabeza Ya que yo No tengo tiempo De cambiar mi vida La máquina me ha vuelto Una sombra borrosa Y aunque soy la misma tuerca Que ha negado tus ojos Sé que aún tengo tiempo Para atacar en un puerto Ella convirtió La noche en un poema de amor Ella prometió Mil días de alegría Solo a él Luego el tiempo habló No todo fue tan bello No, no, no Ella se marchó Dejándole una carta En el buro La carta decía Estoy harta de todo De tanto rodar No es culpa tuya Es solo mi forma de ser Pero esta noche no No pienso ir a buscarla No, no, no Esta noche no No quiero ni mirarla Otra vez No, no, no Estoy harta de todo De tanto rodar No es culpa tuya Es solo mi forma de ser Pero esta noche no Pero esta noche no No pienso ir a buscarla No, no, no Esta noche no No quiero ni mirarla Otra vez Pasarán los días Pasarán los años Nuevas ilusiones Otras despedidas Pero a ti Olvidarte nunca Si juré contigo Olvidarte nunca Otras primaveras Olvidarte nunca Olvidarte nunca Si juré contigo Olvidarte nunca Olvidarte nunca Formar los días Pasarán los años, nuevas ilusiones, otras despedidas Pero a ti olvidaré de nunca, si juré contigo Olvidaré de nunca, otras primaveras habrán en mi vida Si tú me soñaras, allí yo estaría Pero a ti olvidaré de nunca, si juré contigo Olvidaré de nunca María, has perdido media vida Entre las sobredosis y el alcohol María, has perdido media vida Entre bares, hoteles y el rock and roll Has perdido el trabajo Te has olvidado hasta de mí Ya no te pinta los labios Te has olvidado hasta ser mujer María, anda ya media perdida Ya no tienes años para votar María, desperdicias media vida Entre bares, hoteles y trasnoche Ya es tardecita Y no sabes ni siquiera de quién eres Ya estás en cinta Y ahora dices que hasta mí yo solo eres Tres, hoteles y estaría Tres, hoteles y las maquas ¡Suscríbete! 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 María, desperdicia en media vida Entre la sobredosis y el alcohol María, me dicen que andas perdida Entre drogas, sexo y el rock and roll Has perdido el trabajo Te has olvidado hasta de mí Ya no te pintan los labios Te has olvidado hasta ser mujer María, qué consejo voy a darte Y yo que ni siquiera sé cuidarme Puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir? Un año sin tu amor La carta dice, espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo Y yo volveré Porque es difícil Vivir sin tu amor Toda la vida mía La fuerza de mi amor Con tu amor Volverás Volverás Desde que tú has partido Ha comenzado para mí la oscuridad En torno a mí Y del recuerdo de los días bellos de nuestro amor La rosa que me has dejado ya se ha secado Pero la guardo en un libro que no termino más de leer Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa, espérame Volveré Yo quisiera que sepas Lo que tú significas Que eres todo mi anhelo Mi alma tú dignificas Contigo soy un hombre y no me falta El valor De alcanzar mis ideales Que por ti muy doble soy Y no me dejes Volve por ti a llorar Eres mi consejera Siempre me consideras Con tu risa me alientas Para ser compañera Cuando pienso en tu cariño Soy tan feliz que quisiera llorar Y gritarle a todo el mundo Tu nombre en mi vida Sin descansar Y no me dejes Porque voy a llorar Yo quisiera que sepas Lo que tú significas Que eres todo mi anhelo Mi alma tú dignificas Contigo soy un hombre Y no me falta El valor De alcanzar mis ideales Que por ti muy doble soy Y no me dejes Porque voy a llorar Porque voy a llorar Eres mi noble estrella Mi canción preferida Yo contigo he perdido Vanidad y tristeza Y aunque el mundo Y aunque el mundo no lo creas Solamente nací para amarte Y ahora que ya estoy contigo No me canso Nunca deberte Y no me dejes Porque voy a llorar Una mañana más Otro encuentro fugaz Por ahora solo me conformo Con verte pasar Quiero poderte hablar Estar cerca de ti Y que el tiempo me encuentre A tu lado En la eternidad Y que el tiempo Me encuentre A tu lado En la eternidad Contigo platicar Contigo despertar Y un te quiero Quizá Me lo digas a mí Yo quiero ser El que besa tus labios El que te hace el amor El que duerme en tus brazos Yo quiero ser El que vive en tus sueños El que te hace reír Al que dices te amo Una mañana más Otro encuentro fugaz Por ahora solo me conformo Con verte pasar Quiero poderte hablar Estar cerca de ti Y que el tiempo Me encuentre a tu lado En la eternidad Y que el tiempo Me encuentre a tu lado En la eternidad Contigo platicar Contigo despertar Y un te quiero Quizá Me lo digas a mí Yo quiero ser El que besa tus labios El que te hace el amor El que duerme en tus brazos Yo quiero ser El que vive en tus sueños El que te hace reír Al que dices te amo Yo quiero ser El que te hace reír Al que dices te amo El que te hace reír Al que dices te amo El que te hace reír Llevo dentro aquel dolor Cuando tuvimos que partir Cada quien por su camino Pagando sin encontrar el fin Con un beso me dijiste adiós Mi corazón por dentro lloró Y también yo sentía morir Aun sabiendo que era lo mejor Tú llorabas bastante mi amor Me mirabas con grande dolor En la radio una triste canción La cual nos llenaba de pasión Te abracé nada más un instante Doloroso traté de aguantarme Y con llanto alcancé a decirte Palabras que por siempre recordaré Recuerdas cuando tú y yo nos conocimos Éramos felices pero hoy que ha pasado Ya nuestro amor por su lado ha volado Ya no tenemos nada a ofrecer En ciertos momentos te veo llorando Desvías tus besos al sentir mis labios Cuando te quiero abrazar Cuando te quiero abrazar ya no me contestas ¿Cómo se ha pasado mi amor? Al llegar la noche ya no me recuerdas Y cuando te duermes tampoco me sueñas ¿Qué está sucediendo? Yo me preguntaba Yo me preguntaba ¿A dónde se ha ido todo aquel amor? Despierto llorando solito en mi cama Y a tos que te piden a cada mañana Es muy difícil pensar que ya no habrá nada Es muy triste saber que ya no vendrás Al llegar la noche ya no me recuerdas Y a tos que te piden a cada mañana Y a tos que te piden a cada mañana Y a tos que te piden a cada mañana Y a tos que te piden a cada mañana Tú llorabas bastante mi amor Me mirabas con grande dolor En la radio una triste canción La cual nos llenaba de pasión Te abracé nada más un instante Doloroso traté de aguantarme Y con llanto alcancé a decirte Palabras que por siempre recordaré Recuerdas cuando tú y yo nos conocimos Éramos felices pero hoy que ha pasado Ya nuestro amor por su lado ha volado Ya no tenemos nada que ofrecer En ciertos momentos te veo llorando Desvías tus besos a sentir mis labios Cuando te quiero abrazar ya no me contestas ¿Qué nos ha pasado mi amor? Al llegar la noche ya no me recuerdas Y cuando te duermes tampoco me sueñas ¿Qué está sucediendo? Yo me preguntaba ¿A dónde se ha ido todo aquel amor? Despierto llorando solito en mi cama Y a todos que te piden a cada mañana Es muy difícil pensar que ya no habrá nada Es muy triste saber que ya no vendrás Cuenta la historia de un amor Que un día en su bosque encantado lloró Porque a pesar de su magia No había podido encontrar el amor La luna su única amiga Le daba fuerzas para soportar Todo el dolor que sentía Por culpa de su tan larga soledad Es que sabía muy bien Que en su existir Nunca debía salir de su destino Si alguien te tiene que hablar Ya lo sabrás Solo tendrás que saber reconocerlo Fue en una tarde que el mar Va paseando en el bosque La vista cruzó Con la más dulce mirada Que toda su vida jamás conoció Desde ese mismo momento Que el hada y el mago quisieron estar Solo los dos en el bosque Amándose siempre y en todo lugar Y el mar que siempre existió No soportó La falta felicidad Entre dos seres Y con su odio atajó Hasta que nada cayó Eres mi sueño para acá Que no se ve El amor de la muerte ¡Gracias por ver! 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 Gracias.